Allá es sencillamente los Estados Unidos de Norteamérica, allá la justicia se aplica porque se aplica, no es que vienen los chanchullos, ni los curipayos, ni los molinas, ni los matías, ni los jueces corruptos, allá cantas porque cantas o haces negocio y dices, bueno, me voy a acoger al proceso de protección, ¿cómo que se llama esto? Testigo protegido, y voy a cantar de lo bonito, voy a cantar mariachi, voy a contar volante. Y para qué te digo, ya se cayó el arbolito, ¿dónde dormía el pavorrear? ¿Ahora dónde dormirás? Yo estoy claro que es suficiente, se expresa por sí solo y contundente. Un país que permanentemente ha venido hostigando, burlándose del Ecuador, porque eso es lo que ha hecho el señor López Obrador, que a título personal digo, es un presidente secuestrado por las mafias, por los cárteles mexicanos de Sinaloa, de Nueva Generación y otros. Y eso siempre lo digo a título personal.